Por ti vengo a cantar, así declaro mi amor Ya sé que es inusual, te sorprenderá ya lo sé Con mi canción te voy a empujar, toma magia, magia, magia Y cada día te cantaré, me amarás, yo ya lo sé Con tanto amor mi corazón late, late, late Yo ya lo sé, te amo, te amo, te amo Pero aún más que lo haré, ya lo sé Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey